¡Hola chicos! Espero se encuentren súper súper bien. Hoy les voy a estar mostrando unos increíbles secretos del nuevo juego Avatar World. Así que, si quieren conocerlos todos, quédense hasta el final. ¡Empecemos! Me voy a ir a este lugar de acampar. Por aquí, lo primero que les quiero mostrar es que estos animalitos, cuando los tocas, cambian la emoción. ¡Qué galán! Se ven muy graciosos, sonrían si están tristes. La verdad está cool. También hay diamantes que encienden y las abejitas. Creo que son abejitas o luciérnagas. También, cuando las tocamos, se encienden. Voy a hacer que se haga de noche para que miren mejor cómo se ven las dulcecitas. Y por aquí tenemos estas sillitas que se abren y se cierran. También la mesa se cierra cuando la tocamos. Esto está genial. Por acá también podemos pescar, pero no solo salen peces, también salen desperdicios. Por acá nos ha salido una lata. Y bueno, quiero mostrarles más de este lugar porque la verdad es que está súper lindo. Por acá podemos encender estos honguitos. Son como unas lamparitas. Esto está súper lindo también. Y tenemos a este amiguito que es como un conejito. Él estaba triste, pero al tocarlo se pone un poco más feliz. Y por aquí tenemos un huevito que si lo tocamos, nace un pollito. Está súper cute esto. Por acá adelante tenemos a esta chica que hace yoga. Y ella en su tapete hace tres posiciones diferentes. Una que es sentada, esta otra que es un poquito más parada y esta otra que hace como equilibrio. La verdad es que está genial esto. Y también por acá... Por acá tenemos a este pequeño amiguito que es como un caracolito. A él lo tocas y también enciende como una luz. Esto me parece súper lindo. Y otra cosa que noté es que cuando agarramos esto, que es como una malla, podemos atrapar a las abejitas. Pobres abejitas. Y por acá tenemos más honguitos que podemos encender. La verdad es que esto me parece que está genial. Este palito nos sirve para algo que ya les voy a mostrar. Y miren a este amigo. Es una ardilla, pero cuando lo tocas pone una carita un poco rara. Sonríe y alza una ceja, pero está súper lindo también. Acá les voy a mostrar esto. Si tomamos este palito y le ponemos un malvavisco que está en este bolso, simplemente él se encaja en el palito. Y eso me parece cool porque luego podemos llevarlo a la candela y se tuesta un poquito. Pero no podemos dejarlo pasar de allí porque si lo dejamos más tiempo, se rostiza y se vuelve carbón. Pero eso no es impedimento para que ella igual se coma el malvavisco. En este bolsito también podemos encontrar un mapa. También tenemos esta gorra de sapito, que la verdad creo que es mi gorra favorita. Hay tacitas y otras cositas por acá. Aquí quiero mostrarles otra cosa. Y es que si sacamos todo esto del carro, hay cosas interesantes. Por lo menos está esta palita. Y si le damos en la tierra, pero no en cualquier parte. Donde están como unas montañitas pequeñas. Salen cositas de allí. Se abre la tierra y salen pequeños secretos. Vamos a ver qué podemos encontrar más adelante. Hemos encontrado un diamante y también ilumina. Está genial. Y por aquí tenemos otra caca. Bueno, no importa. Ahora les quiero mostrar esta casita porque la verdad está genial. Es como una casita para acampar. Y aquí hay otra cosa que es interesante. Y es que si agarramos este sartén y lo ponemos acá en la candela, podríamos cocinar cualquier cosa. Por lo menos miren cómo se cocina esta salchicha. Me parece que está genial. Se ve muy lindo y está bien logrado esto. Y aquí si agarramos este pico, podemos sacar leña también para hacer el fuego un poco más grande. Eso está genial. Solo que toca darle bastante para que puedan salir. Pero acá ya lo estamos logrando. Creo que ya tengo varias. Y bueno, ahora quiero mostrarles otras ubicaciones que también encontré cosas increíbles. Vamos a irnos acá. Y por acá es un lugar como para hacer teatro, para hacer obras. Este es un lugar para vestirse. Este está genial. Acá voy a salir yo primero y quiero mostrarles todo lo que tiene. Acá hay ropa y como pueden ver, la podemos agarrar así con la mano. No importa que sea una. Hay mucha ropa para hacer obras. También hay esto que son como máscaras, como sombreros. Eso está genial, la verdad. También hay zapatitos. Acá hay todo un disfraz y esto es como un dragón. Ya le vamos a poner esto que es la máscara verde. Y aquí hay algo que me llamó muchísimo la atención. Es que ellos agarran los instrumentos musicales y se ponen a tocar. Y realmente el ritmo que suena es súper cool. Por acá les voy a seguir mostrando. Y aquí en esta cajita hay un pequeño secreto. Y es que si agarramos ese huevito que vemos allí verde y lo abrimos, sale un pequeño dinosaurio y también podemos ver que hay diamantes, anillos. Esto está genial. Aquí también hay trofeos. Están muy, muy bonitos. También en otras cajas podemos encontrar zapatos. Hay muchos zapatos de diferentes colores. También podemos ver que aquí hay espadas y escudos. Esto está cool. La verdad me gusta que tiene mucha variedad de objetos. Y aquí les quiero mostrar estos fuegos artificiales porque tienen fornitas. Este por lo menos uno de gatito. Este es como algo de ganador, como de un premio. Acá tenemos un unicornio. Y acá con esta cámara realmente podemos tomar fotos. Acá me he tomado una y la verdad es que está cool. Toma la foto y puedes verte directamente en la cámara. Está genial. Aquí tenemos más fuegos artificiales de florecitas. También tenemos de corazones. Son muy lindos. Y acá esta es un área de teatro. Y hay diferentes escenarios. Por acá es algo como para cantar, para hacer obras. También hay detalles. Tenemos este tigre que echa burbujas. Podemos encender las luces. La verdad está muy cool. Vamos a seguir revisando. Por aquí encontré a este unicornio. Y si lo tocas, bota caquitas de colores como de arco iris. Está muy cute. Está muy lindo. Y vamos a ver qué otra cosa. Creo que nos falta una más por revisar. Y sería esta que es como algo para piratas. Tenemos este monito acá y un coco. Pero el monito no se come el coco. Pero tenemos esta palita por acá. Y hemos encontrado aquí como una cajita. Creo que todavía tenemos que darle un poco más para que pueda salir. Y acá hemos encontrado unas monedas y unos diamantes. Esto me parece genial. Son pequeños secretos que encontramos en diferentes partes del mapa. Y miren esto. Si tocamos al monito, bota caquita. Ok. Eso es otro secreto aparte. Este carito tiene la llanta sin aire. Pero si le colocamos este aparatito que es para llenarlas. Él se llena automáticamente y ya se arregla. Y acá en esta parte también podemos sacar palomitas. Esto está cool. Ahora quiero mostrarles otras áreas. Si nos venimos acá. Esta también es un área como bucear, de nadar. Y podemos ver que esta ratita también tiene emociones. Está un poco triste. Y si la toca se pone un poco más feliz. Aquí esto es algo que me pareció interesante. Y es que si le damos a ella el termómetro. Ella se lo pone en la boca y se toma la temperatura. Y por aquí he encontrado que si tocamos esta cajita sale un disco. También están estos implementos de cocina. Si abrimos estas latitas salen algunos alimentos y también podemos cocinarlos. Por acá más adelante en esta cajita podemos encontrar una llave. Que nos servirá para el que está más adelante. Pero quiero mostrarles primero cómo hacer estos pequeñitos helados. Me parece que está cool. Y miren a estos animalitos que también tienen emociones. Son súper lindos y muy tiernos. Por acá también podemos pescar. Pero toca colocarle eso que es como un anzuelo. Y podemos sacar algunos pececitos. O creo que también otras cositas que no sean peces. Aquí vamos a utilizar esta llave. Acá podemos sacar más diamantes, más monedas. Y nos salió esto que es como un animalito. Ahora nos vamos a ir a la casita del árbol. Acá encontré este secreto. Y es que tenemos que encender todas estas luces. Son como honguitos. Son tres. Y al encenderlos sale un hada. Y el hada tiene un honguito en la cabeza. Está muy linda. Y por acá esta es otra cosa que encontré. Es que si mezclamos un pancito con los arándanos que están en los árboles. Podemos hacer esto que es como un postre de arándanos. La verdad es que se ve muy rico. Está genial. Y si nos vamos un poquito más atrás y agarramos las frutitas que están en el árbol. Creo que son como frambuesas. Yo creería que son esos. Así que voy a llevarme una. Y también la vamos a juntar con un pan. Y sale otro postre también muy cool. Se ve realmente delicioso este postre. También me lo voy a comer. Y más adelante encontré esta puertita. Y es como la casa de un mapache. Pero este mapache está como un poco enojado. Así que vamos a dejarlo en el momento. Y esto me pareció súper interesante. Quiero saber qué es. Acá en la pantalla nos muestra que tenemos como que encontrar algunos objetos. Así que vamos a intentarlo. Por acá ya me voy a llevar mi cajita. Y vamos a ir primero a esta casita que está por acá. Que nos dice que hay dos. Y por aquí ya he encontrado esta piña. Voy a salir yo por acá con la cajita. Y vamos a llevarnos esta piña primero. Y vamos a seguir buscando. Seguro por acá tiene que estar el otro objeto. Creo que es una manzana o una pera. El otro que tenemos que encontrar. A ver, por acá no está. Es desarreglado todo esto. Tratando de... Ok, aquí está. Es una manzana. Es una manzana. Ahora sí vamos a encontrar la pera. Y por aquí la tenemos. Está en el fondo del mar. Voy a salir yo por acá con mi cajita. Y vamos a llevarnos esta pera. Y nos vamos a ir a la siguiente ubicación. Nos falta solo una. Y es esta que está en este bebedero de agua. Vamos a llevarla. Y vamos a ver cuál será el premio por conseguir todos estos objetos. Ok, vamos a poner esto acá. Y por aquí ya está saliendo nuestro premio. Quiero saber qué es. Es una guitarra morada. A mí me encanta el morado, el violeta. Como le digan en su país, la verdad es que me encanta. Y bueno, estos han sido todos los secretos. Espero que les hayan gustado. Si quieren una parte 2, porque aún faltan muchos más secretos, déjalo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.